¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Y se lo cuenta por abajo lo gole! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Penchamos, ¡penchamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Ya hablamos! ¿Nombre? Pablo. Bueno, Dios. Cuidado. Dale, dale. ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Fuera! 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 ¡Dali, Tomás! ¡Mirá! ¡Dali, Tomás! ¡Mirá! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Atráaas! ¡Vale, Tomás! ¡Mirá! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! ¡Mano! ¡Menalti! ¡Menalti a Abascal! ¡A Abascal, Abascal! ¡A Abascal, Abascal! ¿Para qué ya sale? ¡No! 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 ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Vamos! ¡Mamilita! ¡Mamilita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Tres! ¡Mamilita! 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 ¡Vale! ¡Robas, robas, robas! ¡Mamilita! ¡Sito! ¡Mamilita! Pinchame, pinchala! ¡Pinchala! ¡Vamos! ¡Vamos! Juan, tres. Tres pa' tres, que veis, Juan. Ah, ¿te juega tres pa' tres? Ah, bueno, al final es así. ¡Vamos! 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 Espérate, espérate. Yo hago después de esto. ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda? ¡Vamos! 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 ¿Cuál? ¿Cuál?